¿Tú no te comunicaste con el papá de tu hija en ningún momento? ¿A través de un familiar o algo para decirle que su hija estaba pasando hambre, literalmente? Él nunca me desbloqueó, porque el gusto de él era que yo lo llamara. Y en ese momento yo dije, no, yo soy una mujer, yo no lo voy a llamar. Porque si yo te llamo y tú me tienes la llamada, que cuando yo te llamo va directo al buzón. Yo no te estoy llamando, monstruo, porque yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que tú me le des comida a mi hija. Eso es lo que yo quiero. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse y activen las notificaciones para que estén ahí siempre en primera fila, disfrutando del mejor contenido. En estos días se ha viralizado, sobre todo en TikTok, la historia de una joven que me ha llamado bastante la atención. Debo confesar que muchos seguidores me han estado mandando por DM durante toda la semana. Este caso me ha sorprendido bastante porque la avalancha de mensajes ha sido masiva. Y cuando me puse a chequear de qué se trataba, me di cuenta de que es una historia un poco delicada y quise conocer los detalles. Por eso invité a Wendelis, así que se dice, de Paul, para conocer su historia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos mis seguidores por lograr que fuera posible. Y nada, vamos a contarle parte de la historia de lo que es la narradora. La narradora. Esa era mi próxima pregunta. ¿Por qué la narradora, Wendelis? Bueno, me hago llamar la narradora, nombre que me pusieron los seguidores, por la razón de que mis videos, lo que llama la atención es la forma en la que yo narro mi contenido. Una forma muy dominicana. No pinto un lado popi, como dicen. Yo muestro lo que soy, lo que es, como el dominicano habla día a día. De forma llana. Exacto. Muy bien. ¿Tú eres de San Francisco de Macorís? Sí, resido allá. ¿Te criaste y naciste ahí? No. No. A ver, cuéntame un poquito de ti. Nací en Los Minas. Ah, pero tú eres igual que yo. Tú eres los mineras. Muy bien, muy bien. Continúa. Me crié en muchos sitios porque me tocó rodar mucho. La mayor parte de mi vida la viví aquí, en Santo Domingo, y ya el resto me he quedado establecida en San Francisco de Macorís. ¿Por qué dices que te tocó rodar mucho? Bueno, desde pequeñita tuve una infancia difícil. No culpa de mis padres, porque mis padres siempre trataron de darme todo lo que ellos pudieron darme, siempre que estuviera al alcance de ellos. Pero hubo muchas situaciones desde pequeña en las cuales no podíamos estar juntos. Me llevaron a vivir un tiempo a un pueblito que se llama Castillo, allá en Provincia Duarte. Me quedé a vivir con mis abuelos. No me adaptaba a la vida. O sea, la vida sin mis padres, con apenas siete años, era difícil. Y fue algo un poco, ¿me entiendes? Pero sí agradecida de mis abuelos porque también daban lo mejor que podían. Recuerdo que un día mi abuelo, a veces nos quedábamos sin comida, y mi abuelo era gallero. Y ese día mi abuelo se levantó, teníamos mucha mata de mango, él tumbó varios mangos, los peló, nos dijo, cómanse eso hasta que yo venga, que yo voy a hacer una pelea de gallos. Y cuando yo venga, yo les traigo dinero para la comida. Mi hermano y yo, como dos niños obedientes, nos comimos los mangos, y esperamos a que él volviera. Y cuando él regresó, nos hicieron un arroz. No me acuerdo si fue con huevo o con carne, pero para nosotros eso era oro. Claro. Nosotros nos sentíamos bien. Luego de ahí, mis papás deciden buscarnos. Mi hermano se crió con mis abuelos desde pequeñito, pero yo solamente duré dos años viviendo con ellos. Luego de ahí, mis padres deciden buscarnos, a mí y a mi hermano, nos traen para Santo Domingo, y nos mudamos a un sitio, a ese llamado Bayona, en Herrera. Allí se nos quemó la casa, y no teníamos nada. Me llevaron a donde mi abuela, en San Francisco. Me dejaron allá unos meses, hasta que mi papá y mi mamá pudieran resolver, junto con mi hermano. Y luego de ahí, que volvimos para atrás, mi papá y mi mamá invadieron un solar, en un sitio que se llama Brisas del Este. Cuando invaden el solar, la vida se puso dura. No tocó aprender a pelear desde chiquito, porque allí los terrenos eran ilegales, y mi papá y mi mamá, en busca del sueño de la casita, nos metieron allí. Y construimos como se pudo, mi mamá y mi mamá, mi papá y mi mamá hicieron una casita de blocos rápidos. No teníamos piso, el piso eran rocas grandes. Había muchos pájaros, muchos animales, pero así, teníamos la conformidad de que era de nosotros. Cuando la policía venía a invadir, mi hermano y yo teníamos que quedarnos dentro de la casa, para que la policía no tumbara la casa. Esa era la ley. Mi papá y mi mamá decían, quédense ahí, y si los policías vienen y le dicen que salgan, díganle que no. Y mi hermano y yo ahí. Y mi papá y mi mamá, ellos peleaban, se amarraban dos paños en la cabeza, y se enfrentaban con los policías. Preparábamos una casera y un sinnúmero de cosas. Luego de ahí, mi papá vendió. Nos mudamos a Herrera de Nuevo, a un barrio llamado Buenos Aires. En Buenos Aires vivíamos, no sé si puedo decir palabras... Sí, no importa, no te preocupes. En Buenos Aires vivíamos en una casa, detrás no quedaba la cañada de Guaymía. Y detrás de la casa había un punto de vista. Nos creíamos viendo esas situaciones. Cada vez que los tigres entraban, salían, cuando se pasaban todo, cuando vendían. Estuve expuesta al peligro de poder ser manoseada, de poder fácilmente ser... Y luego de ahí, nos volvimos a mudar. Ahí, mi papá tuvo un accidente, junto con mi hermano, por poco piel de la vida, los dos. Y mi mamá tomó la decisión, después del accidente, mudarnos a San Francisco. A esta altura, ya yo tengo 16 años. En San Francisco, no me adaptaba, pero la vida no era tan mala. Ya la cosa comenzaba a tomar otro giro y a mejorar. Iba a mi escuela. Yo siempre iba a mi escuela, no importa la situación o las circunstancias que yo estuviera. Mi papá y mi mamá siempre lucharon por eso. En San Francisco de Macorís, vivía plena, vivía bien, porque tenía mis primas, tenía mis primos, tenía mis tías. Todo era bien. Iba a mi escuela, tenía un tío, su nombre es Ramón, al cual le agradezco mucho, porque cuando yo iba donde mis primas, él es políglota, él sabe varios idiomas, y él daba clases de inglés. Yo, cuando vi eso, yo dije, no, yo no me voy a sentar a hablar con mi prima, no voy a perder el tiempo. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a comprar un cuaderno, y voy a bajar así mismo todos los días, y me voy a sentar. Y así mismo, calladita, tranquilita, me sentaba en una esquina a escuchar toda la clase. En el día de hoy hablo inglés, gracias a mi tío. Terminé mi bachiller, mi mamá se enfocó en ponerme en un curso de modelaje, porque ella entendía que yo, al yo crecer teniendo que defenderme de la vida, desde como vivía, yo tenía un porte medio machito. Entonces mi mamá decía, hay que ponerle estudiar modelaje, porque si no, la muchacha se va a quedar para aquel lado. Para que sea más femenina. Sí. Ay, Dios. Estudié modelaje, y después de ahí empecé, me enamoré de las cámaras, me enamoré de las cámaras. Aunque yo desde pequeñita, recuerdo que mi mamá me cambiaba mucho para los carnavales, me disfrazaba. Y me ponía a estudiar una coreografía de una canción de Mili Quesada, para yo bailarla en los carnavales. O sea, que eso siempre me gustó desde pequeñita. Después de ahí, cuando cumplo 18 años, yo entré a la universidad, duré como casi dos años en la universidad, decidí irme para Santo Domingo. Dije, no me gusta esto, me voy para la capital. Cuando llego a la capital, comienzo a trabajar promoción para diferentes marcas. Y luego de ahí, encontré a una persona que me dijo, tú eres muy linda, ¿no te interesa trabajar en Telemicro? Digo yo, wow, Telemicro, eso, en ese tiempo, eso era tan grande. Le digo yo, claro. Me dieron la oportunidad, entré en el canal de Georgie Resuelve como bailarina. Duré un tiempo, de ahí salieron varias oportunidades. Llegué a bailar con el Alfa, llegué a bailar, a salir en videos musicales, de los lunáticos, de varios artistas de renombre. Y bailé durante un tiempo. En el 2013, yo estaba en un punto de mi vida en el que estaba muy a flote. Mi hermano y mi mamá vivían conmigo y mi cuñada. Pero mi mamá decide que quiere volver para San Francisco. Cuando mi mamá decide que quiere volver a San Francisco, yo no quiero ir, porque no me gusta. O sea, no me gustaba vivir allá. Yo era joven y para mí San Francisco era como un poco como lento, como... Y cuando mi mamá se va, conozco a una persona. Recuerdo que al yo no querer irme, comencé una relación con esa persona. Me refugié en esa relación. Si hubiera sabido que la vida iba a ser tan difícil y complicada, doy dos pasos atrás. Y me hubiera evitado muchas, muchas cosas. Mi mamá decidió irse para Panamá con una tía mía que ya falleció. Y... Me quedé con esa persona. Decidimos mudarnos juntos. Deposité toda mi fe. Porque... Pensé que esa persona iba a ser diferente. Puesto a que esa persona... Eh... Cogió casos... Por... Por cosas que hacía ilegales. Y yo siempre estuve ahí. Un día... Esa persona... Me agredió físicamente. Y cometí el error... Y cometí el error... De no irme. Me quedé. Y... Esa fue una relación muy tóxica... De ambas partes. Porque... No vengo aquí a disfrazarme de oveja. A decirte no, porque mira, él es así y yo no. No. Fue tóxica y fue tóxica de ambas partes. No nos llevamos bien. Nos faltamos al respeto los dos. En el sentido de que no hubo respeto a nivel de fidelidad y de todo. Pero de mi parte... Pasó solamente una vez. Por descuido. En el sentido de que... Si tú te casas... O estableces una relación con una persona entre casas... Se supone que debe haber afecto personal, ¿me entiendes? En la cama. Si no es un afecto en la cama... Pues... Esa persona va a salir a buscar lo que tú no le das. Pero tampoco voy a justificar lo que hice. ¿Ok? Bueno. Entiendo que nada de eso daba derecho al maltrato. Porque el maltrato venía... Por un sinnúmero de razones. Eh... Un día salimos... Él entendía que yo era una tóxica, celosa, agobiante... Por las cosas que él hacía... Que yo veía que tenía la razón... Al final... Era... Era así... Era cierto... Yo celaba. Cuando llegamos un día de una fiesta... Me tira en el piso... Y me da un... Con el codo... En la costilla. Me dice... Aquí... Y todos los que no se ven. Se fue a dormir... Yo me quedé con el dolor intolerante... Inaguantable... Pero la ira... La rabia... No me dejó dormir... Me levanté... Me defendí... Porque sentía que no podía quedarme así... Pero ese fue el único momento en el que pude defenderme... Porque después de ahí siento como que yo perdí la fuerza... O sea... O sea... Como que... Esa fue una relación en la que yo caí en un abismo... Que yo no era yo... Y es muy fácil juzgar a una mujer... Y decir... ¿Y por qué ella no dejó ese hombre? ¿Y por qué ella aguantó tanto? ¿Por qué no se fue de ahí? Lo que pasa es... Que cuando tú conoces a una persona... Depositas tu fe y tu confianza... Y tú tienes la esperanza de que esa persona va a cambiar... Y mientras más esa persona te falla... Más tú crees que va a cambiar... Tú dices... No, es que va a llegar el día que lo va a cambiar... Pero tú estás ciega... Tú no sabes... Tú nada más tienes una esperanza... Llegué a un punto en el que ya yo estaba en un abismo... De que yo dependía emocionalmente de él... Que yo te decía que mi vida sin él no tenía sentido... Pero era porque yo no me tenía... Ni cinco pesos de amor propio... ¿Me entiendes? Me maltrataba... Yo me iba... Yo no me quedaba... Yo me iba... Lo que me arrastraba detrás... Era mi dependencia emocional... De esa persona... Yo podía estar lo mejor que yo estuviera... Con un apartamento amueblado... Viviendo bien... Que no me falte nada... Todo lo trate nuevo... Y de un momento a otro yo decía... Yo tengo que ir... Yo quiero volver con él... Yo voy a soltar todo... Yo voy a dejar todo... Yo voy a volver con él... Y yo regalaba lo trate... Porque yo quería volver... Y volvía... Y después que estaba ahí de nuevo... En la sala del apartamentico pequeño... Yo decía... ¿Qué yo hago aquí? Buen día loca... ¿Qué tú estás? Y tú lo piensas y tú dices... No, pero que eso no puede ser algo normal... Yo desperté un día... Por la gracia de Dios... Y la forma en la que desperté... Lamentablemente quizás no fue la mejor... Fue porque esa persona... Llegó a un punto... Llegó a un punto... En el que yo entiendo que a lo mejor quizás... Para deprenderse él mismo de que ya... De que se acabara... Dejó de darme el dinero suficiente... Para cocinar... Para mí, para él y la niña... Nosotros a ese punto... Ya nosotros teníamos... Viviendo entre casas juntos... Dos años sin relaciones... O sea... No teníamos un contacto físico... Por eso yo estoy diciendo... Ya esto no era amor... No era amor... Porque no había un contacto... Ni siquiera físico... No había un deseo... No había una razón... Por la cual... Él dijera... No te toco... No te pongo la mano... No había un deseo... No había una razón... Dos años completos... Sí, dos años completos... Sin nada de afecto... No... Salí embarazada... Ni abrazos, ni besos... Ni nada... Salí embarazada de la niña... Y después que tuve la niña... Jamás... Más nunca... Y... Llegó el momento... En el que... Yo le decía... Mira... Para la comida... Y me daba... 150 pesos... 150 pesos... Si tú... Estás en mala... Yo te aguanto... La buena... La madura... Y la podría... Pero si tú estás trabajando... Y facturando... Tu casa va primero que la calle... O sea... No sé en qué término... Te puedo hablar... Sin que el público... Se sienta ofendido... Pero... Los cueros de la calle... Van después... No es que tú no le de a tu cuero... Dale todo lo que tú quieras a tu cuero... Pero primero tu casa... ¿Me entiendes? Cuando llega el momento... En el que ya yo no soporto... Y le digo... Eh... Así no se puede... Con ese dinero yo no hago nada... Me da 130 pesos... Me levanto... Hago un arroz con huevo... Le digo... Mira... Ahí está la comida... Me voy a atender una tienda... Que él tenía... Que yo se la cuidaba... Y me dice... Que... Me habla mal... Me ofende... Tuvimos una discusión... Me dice... Mira a ver... Dónde tú vas a comer... De hoy en adelante... Porque yo no te voy a dar dinero... Para la comida... Yo voy a salir a comer... Con mi hija... Y tú verás... Como te la averigua... A ese nivel yo tenía ya... Dos años que no bailaba... Me retiré del baile... Por mi hija... En ese momento... Yo siempre he sido... Una mujer asociadora... Siempre... A mí no me detiene un hombre... No me detiene un hombre... Llamo a mi amiga... Y le digo... Mira... Tengo que buscar dinero... La amiga mía me dice... Así no hay problema... En 24 horas... Yo tenía tres fiestas... Piqué algo de dinero... Que eran... Para yo andeármelo en esos días... Pasa la semana... Yo estoy buscando casa... Para mudarme... Y ya irme... Él tenía que irse a trabajar... Cuando se iba a trabajar... Yo me quedo con la niña... Él me está dejando... 600 pesos... Arriba de una mesa... Le digo... Tú te vas por tres días... Ese dinero no me da para la niña... O sea... Tú tienes tenis... Tienes ropa... Tienes de todo... Guardado... Para llevártelo... Por lo menos... A tu hija déjale algo... Para comida... Se incomodó... No me dejó dinero... Lo veo cogiendo todas sus cosas nuevas... A lo que yo... Me incomodo... Cojo un perfume... ¡Pam! Lo extraño... Del pique... Mala acción de Wendy... Porque el hombre bajó... Me agarró por los cabellos... Me arrastró... Dentro del edificio... Hacia afuera... Hacia la calle... Arrastrándome... Y los vecinos... Que estaban ahí... Me lo quitaron... Él se fue... Llamó a mi casa... Dijo que yo estaba rompiendo... Todos los trates... Todo... Esa era la película... Que él montaba... Un día... Mi mamá subió... Cuando mi mamá subió... Porque él... Él dijo que... Que yo estaba rompiendo todo... Mi mamá subió... De San Francisco... Cuando mi mamá vino... Me encontró con un... Aquí... De ese tamaño... Creo que en ese video... Que te etiquetan... De aquí... De ese tamaño... Y mi mamá viene a ver... La casa rota... Que yo rompí... Pero no había... Ni un vaso roto... Yo tenía un... Él duró tres días... Y ni siquiera pareció... Después que él me dio... Esa arrastrada... Yo me fui... Comencé a buscar casa... Logré hacer mi vida... Y me fui... Recuerdo que me mudé... En una casita... Por donde está... El puente de la 17... Con la niña... Que en esa casita... No había encontrado más nada... Y tenía que irme... Porque ya esta persona... Lo que quería era matar... Y me fui con la niña... Me mudé en una casa... Que los ratones... Pasaban que eso era increíble... En esa ocasión que me fui... Logré a mucha costa... Que él me diera... Siete mil pesos... Porque yo me fui... Y yo no me llevé nada... Yo le dejé su cama... Yo le dejé su televisión... Que hoy en día... Esa es la que tiene... O sea... Porque... No es simplemente... Estoy aquí hablando... Estoy hablando con pruebas... Esa es su cama... Le dejé todo... Me dio siete mil pesos... Yo tenía una cadena de oro... La empeñé... Y con lo que él me dio... Y me dieron de la compraventa... Me compré una cama... Compré... Cova... Swap... Mito Limpa... Limpié mi casa... Me bloqueé de WhatsApp... Me bloqueé las llamadas... Y no tenía contacto... De cómo comunicarme con él... Para que yo no lo llamara... Porque quizás... Él entendía... O ha entendido... Toda la vida... Toda la vida... Él ha entendido... Que cuando yo quiero... Algún tipo de comunicación con él... Es porque estoy enamorada de él... Hasta el sol de hoy... Él entiende que es así... Me ha bloqueado... No tengo problema... En que él me bloquee... En ese momento... Me quedo sin nada... Porque compré... Una cama para mí... Y mi niña... No estoy trabajando... Mi mamá... Me había mandado... No quería saturar a mi mamá... Ayúdame... Mándame... Ayúdame... Mándame... Porque... Yo soy una mujer grande... Independiente... No tenía comida... Un día me levanté... La niña no tenía pamper... No tenía leche... No tenía comida... Me acuerdo... Me acuerdo... Que había un colmado al frente... Yo acababa de mudarme... En un barrio que no conozco a nadie... Cuando digo... Dios mío... ¿Qué voy a hacer? Cruzo el colmado... Había un muchacho... Un haitiano... Y este muchacho... Era quien atendía el colmado... Le digo... Mira yo vengo... Para que tú me hagas un favor... Me dice... Dime... Le digo... Yo tengo una niña pequeña... De... De... De dos añitos... Y yo no tengo comida... Para darle a mi niña... Y... Mi niña no tiene leche... Ni tiene pamper... Y yo quería ver... Si tú por favor... Podías... Darme algo de comida... Para yo darle a mi niña... A mí no me dio pena... No me dio vergüenza... El muchacho me dijo... No hay problema... Yo... Yo te voy a dar... Todo lo que tú necesites... Y no dudes... En venir... Cuando tú quieras algo... Que yo te lo voy a dar... Después de ahí... Se iba a acabar esa comida... Digo que yo... Yo tengo que hacer algo... Porque es que yo no puedo... Coger fiaos... Fiaos... Fiaos a tal existencia... Una persona... Con la que... Con la cual... El papá de la niña... Me había sido infiel... Y por la cual... Yo establecí comunicación... Por la razón... De que él me había sido infiel... Esa persona... Se quedó en contacto... Conmigo... Se quedó en contacto... En esa ocasión... Esa persona y yo... Entramos en comunicación... Y yo le digo a ella... Ella me pregunta... Me dice... Dime... No le digo... No, ya yo me dejé de esa persona... Le explico... Que tengo una mala situación... Le digo... No tengo comida... No tengo nada... Para darle a mi niña... No tengo un trabajo... En lo que yo pueda conseguir un trabajo... Va a ser difícil... Porque... Necesitamos comida rápido... Y esa persona... Aunque hoy en día no hablemos... Tengo que agradecerle... Muchas cosas... Y si ella... Esta entrevista... Quiero darle las gracias... Me dice... Yo te voy a llevar a un sitio... No es el mejor... Pero por los hijos... O lo que sea... Me... Me fui a Sosua... Y lo voy a decir aquí... Porque no me da vergüenza decirlo... No me avergüenzo... Me fui a Sosua... Porque mi hija... Necesitaba comer... Tú no te comunicaste... Con el papá de tu hija... En ningún momento... A través de un familiar... O algo para decirle... Que su hija... Estaba pasando hambre... Literalmente... Él nunca me bloqueó... Porque el gusto de él... Era que yo lo llamara... Y en ese momento... Yo dije... No... Yo soy una mujer... Yo no lo voy a llamar... Porque... Si yo te llamo... Y tú me tienes... La llamada... Que cuando yo te llamo... Va directo al buzón... Yo no te estoy llamando... Montro... Porque yo quiero que tú... Estés conmigo... Yo quiero que tú... Me le des comida a mi hija... Eso es lo que yo quiero... Me fui a Sosúa... Me fui a Sosúa... Por mi hija... Y me acuerdo que... Después de la primera vez... Que yo fui a Sosúa... Tuve un fin de semana... De perro... Después de ahí... Yo dije... Mi hija... Nunca le pasa trabajo... Muy feliz... Después de ahí... A mi hija no le faltó nada... Me retiré... Porque no era algo que pensaba hacer para toda la vida... Me retiro... La razón por la cual me retiro... Es... No duele mucho tiempo en esto... La razón por la cual me retiro... Es... Porque se me fue... Lo más grande que tú puedes tener en la vida... Que es un abuelo... Se me murió mi vieja... No había fuerza... No había ánimo... Duro dos meses... Sin hacer nada... Ya tenía un fondo en una cuenta de banco... Que lo saqué de Sosúa... Y con ese fondo que tenía en esa cuenta de banco... Me sostuve esos dos meses... Puse un negocio... Y había una parte... De ese dinero de ese negocio... Que yo me tocaba pagarlo... A lo cual yo a los dos meses de mi abuela morir... Digo bueno... Vamos alguien... Hay que volver al juego... Digo voy a volver... Una sola vez... Un fin de semana... Me voy a buscar ese dinero... Y me retiro... Porque ya tenía mi negocio de donde sacar dinero... Lo que necesitaba era pagar esa deuda... Porque... La deuda no estaba a nombre mío... Estaba a nombre de mi mamá... Porque los bancos no me dan dinero... Porque debo... 300 mil pesos... Gracias al papá de mi hija... Implantamos un negocio junto... El cual fracasó... Y cogimos el dinero... Con el compromiso... De que lo íbamos a pagar los dos... A nombre mío... Y él nunca fuera posible... Cuando vuelvo a Sosúa... Ese fin de semana... Un 19 de septiembre del 2019... No 19... No 21... 21 de septiembre... 21 es la fecha en la que murió mi abuela... Ese 21 de septiembre... Cuando voy a Sosúa... Voy pasando por un sitio... Ya yo me iba a acostar... A descansar... Era las 5 de la tarde... Y me iba a acostar a descansar... Cuando voy pasando por este sitio... En un motoconcho... Le digo al motoconcho... Párate aquí... Y me paro en un bar... En el que yo nunca me había parado... Ya ese bar no está ahí... Se llama Bourbon Street... Ya no está ahí... Cuando me paro en el bar... Están estos morenos... Sentados ahí... Y está este moreno... Que me dice... ¿Qué es tu nombre? Porque él estaba tratando de hablar español... Pero lo sabía mucho... Me dice... ¿Qué es tu nombre? Y yo lo miro... Y le digo... Mi nombre... Wendy... Me dice... Wendy... Digo yo... Sí... Wendy... Like the fat food restaurant... Y me mira... Y se ríe... Me dice... ¿Cómo así? Digo yo... Sí... Wendy... Como el restaurante de comida rápida... Me dice... Oh... Me dice... Tú eres muy linda... Le digo... Gracias... ¿Te quieres beber una cerveza? Digo... Claro... Me bebo la cerveza... En ese lugar... Habíamos como 20 mujeres... Atrás de lo mismo... Y... Esa persona me dijo... ¿Cuánto tú cobras? Le digo... Tanto... Me dice... Ok... Te va conmigo... Digo... Está bien... Nos vamos... Cuando llegamos... Donde él se estaba quedando... Empezamos a dialogar... Me brindó un trago... En la habitación de él... Le enseño a bailar bachata... Me dice... Yo quiero que tú te quedes conmigo... El fin de semana entero... Le digo... Yo no puedo... Eso tiene un precio... Porque tú sabes que yo vengo a un compromiso... Por cosas que tengo que hacer... Me dice... ¿Cuáles son tus problemas? Le digo... Yo tengo una deuda... De X cantidad... Y tengo que hacer esto... Y esto y aquello... Me dice... Ok... No hay problema... Me dice... Vamos allí... Me lleva al cajero... Cuando me llega al cajero... Saca una cantidad de dinero... Y cuando llegamos a la habitación... De la caja fuerte... Saca otra cantidad de dinero... Me dice... Toma... Paga todo tu problema... Y cuando se acabe... Este fin de semana... Quiero que te vayas... A tu casa... Y mientras yo esté vivo... Tú aquí no pisas de nuevo... Lo miro... Digo... Hmm... Me dice... Sí... Y si no me crees... Tú vas a ser mi esposa... Tú vas a tener un hijo mío... Y yo te voy a traer a Estados Unidos conmigo... Le digo... Montro... Tú lo que estés es loco... Estaba... Le digo... Párala... Esa voladora... Frénala... Porque vas rápido... Me dice... Yo no te voy a decir mucho... Está bien... Yo lo que sé... Es que yo llegué a la vida tuya... Porque a mí me mandó tu abuela... Mi abuela... Digo... Tu abuela... Pero... Él no te conocía... Tú le hablaste de tu abuela... Le contaste la historia... Nunca... Ni conocía a mi abuela tampoco... Nunca... Y es una parte que pocas personas creerán... Pero sí pasó... Wow... Sí... Me fui a mi casa... Él se fue a su país... Me llama... Me dice... ¿Qué tú quieres de cumpleaños? Le digo... Ah no... Yo quiero esto y esto... Me lo regala... Viene al país... Por segunda vez... Le presento a mi mamá... Y le presento a mi hija... Mi hija le cogió cariño de una vez... Mi mamá también... Después de ahí... Cuando se va... Me dice... A ti te gustaría poner un negocio... Le digo yo... Claro... Me dice... ¿Qué tipo de negocios? Le digo... Bueno... Me gustaría poner un salón... Mi seguidora... Me dice la todóloga... ¿Pero ya tenías un negocio o no? Sí... ¿De qué era ese primer negocio? De paca... Ok... Vendía ropa de paca... Mi seguidora... Me dice la todóloga... Porque yo en mi vida... Me he enfocado... En todo lo que pueda aprender... Aprenderlo... Porque yo no sé... De qué voy a vivir mañana... Hasta doblar sábana... ¿Verdad? Sí... Hasta doblar sábana... Yo le digo a las mujeres... Mujeres... Si van a cocinar... Cocinen bien... Porque ustedes no saben el día... Que van a poner una fonda... Y van a vivir de vender comida... Porque hasta para vender sueños... Tú tienes que vender sueños bien... Porque si no... Nadie te cree... Mi esposo me dice... Está bien... Vamos a ponerte... Ese negocio... Me ayuda... Pongo mi negocio... Cuando vamos a inaugurar el negocio... Que mi esposo viene... Ve como vivo... Con mi mamá... Vivíamos en una casita pequeña... Nos sentíamos bien... Ahí nosotros éramos felices... Como nosotras nunca antes habíamos sido... Ahí éramos felices... Ahí vivíamos... Mi mamá vivía en un lado... Mi hermano vivía al lado... La suegra de mi hermano vivía en el otro lado... Entonces... Vivíamos bien... Ahí nos sentábamos en la tarde... A beber café... Y hablar disparate... Pero éramos felices... Esa gente para mí son... Mi otra familia... No puedo dejarlo nunca afuera... Porque siempre que yo he necesitado a esa gente... Ellos están ahí... Incondicional... Al igual que mi hermano... Y mi cuñada... Ellos saben que yo lo pongo de vuelta y media... Me dicen... Tú sí joder... Pero yo lo quiero mucho a los dos... Cuando mi esposo viene a inaugurar el negocio... Que ve como yo vivo... Me dice... Si tú vas a ser mujer mía... Tú no puedes vivir así... Sí... Esposo que todavía no era esposo en ese momento... Que no era esposo... Ok... Que teníamos cuatro meses conociéndonos... Y valga la redundancia para aclarar... La noche que él me conoció... Que me pagó por mi servicio... No me tocó... Ni con el pétalo de una rosa... No me puso un dedo encima... Me dijo... Yo no te pagué para tocarte... Yo no te pagué para estar contigo... Yo te pagué porque tú eres una mujer muy linda... Y yo quería saber... ¿Qué tú haces aquí? Tan bella y habla inglés... ¿Qué tú haces aquí? Le digo que estamos en el país... De las pocas oportunidades... Aquí no es lo que tú sabes... Aquí es... Quien tú seas... O quien sea tu hermano... Quien sea tu amigo... Una cuña... Un primo... ¿Me entiendes? Pongo mi negocio... Él viene al país... Me dice... Tú no puedes vivir así... Me dice... Hubo un apartamento... Y avísame... Encuentro el apartamento... Me alquila el apartamento... Le digo... Fulano... Pero esto está vacío... Esto parece un play... Aquí no hay nada... Porque era la cama de mi mamá y ya... Mi mamá vivía en una casita pequeñita... Me dice... No te apures... Vea la mueblería... Un 31 de diciembre... Me amuebló la casa completa... O sea... La vida dio un giro grande... Vienes... Para un 6 de febrero... Del 2020... Y quedo embarazada... Quedé embarazada... Entró pandemia... Pasé mi embarazo sola... Con mi mamá... Que era quien estaba ahí... Para todo... Eh... Mi esposo fue el mayor soporte... Con la niña... La persona que es... Papá de la niña... No mandó un peso en pandemia... No mandó un centavo... Por la razón de que... Él decía que no estaba trabajando... Y no tenía dinero... Y no mandaba un peso... No hay problema... Pasó pandemia... Cuando pasó pandemia... Que se podía viajar... Mi esposo me llama... Y me dice... ¿Cuál es el proceso... Para obtener matrimonio... En la República Dominicana? Le digo... Bueno, monstruo... Yo nunca me he casado... Ni idea... Dice... Pues voy a averiguar... Porque nos vamos a casar... El 19 de septiembre de este año... Digo... Mierda, Wendy... Coronaste... Claro... Porque la gente dice... Ese tipo... Tú no lo ves... Ella es lo que anda... Atrás de su bici... Atrás de su cuarto... Mentira... Yo amo a mi moreno... Yo a mi moreno lo amo... Por nadie lo cambio... Ni lo dejo... Mira... Puede venir un tigre... Con pilas de millones... Y decirme... Mira... Ven que tú... Nada... Con mi moreno... No nace el otro... Vino... Nos casamos... Y hasta el sol de hoy... Le debo la vida... A mi esposo... Le debo... Que me sacara... De donde me sacó... Que me haga la mujer que soy... Hoy en día... Porque aunque tenía mi potencial... Antes de conocerlo a él... Él me ha convertido... En una mejor persona... Y le debo lo que soy... Y... Voy a estar agradecido... El resto de mi vida... De mi esposo... Y el sentimiento... Que siento por mi esposo... No se compara... Con ningún otro... Es una historia interesantísima... Wow... Fue como una bendición... Que llegó... En un momento... Donde tú pensabas... Que todo el mundo... Se te cae encima... Literal... Sí... Yo quiero hacerte una pregunta... ¿En qué momento... Tú comenzaste... A interactuar... Con la gente... A través de las redes sociales? Comencé... Como dicen... Relajando... Me gustaba hacer... Video de comida... Yo cocino... Me gusta cocinar... Y cuando estoy cocinando... Me gusta hacer... Video de comida... Un día... Me puse a hacer un invento... Con mi cuñada... Mi cuñada... Se llama Katherine... Y... Le dije a mi cuñada... A ver... Vamos a grabar este video... Juega Rain... Mi cuñada empezó a grabarme... Hicimos un video... De algo que estábamos haciendo... Y el video se llevó... Cinco millones de reproducciones... Y... Alcanzamos a los... Cuarenta mil seguidores... ¿Cuándo fue eso? Eso hace... Como... Nueve meses... Sí... Como nueve meses... Diez meses... Y después de ahí... Me interesé por la página... Seguí haciendo contenido... Un día... Salí con mi familia... Para el supermercado... El Bravo... Y mi familia... Mi amor... Es... Una comedia... Entonces... Cuando fuimos a hacer la compra... Yo grabé el proceso de la compra... Porque acababan de abrir el supermercado... Y grabé todo el proceso... Y yo narré... El proceso... Entonces cuando... La gente comenzó a ver el video... La gente dijo... No, pero... Entre la familia... Y la narración... No se sabe... Qué peor... Tú sabes... Ahí... Ahí sí fue que comencé ya... Con el flujo de gente... Entonces yo dije... Ah... Pero espérate... Que la gente lo que le gusta es... Como yo hablo... Comencé a hacer mi video... Y mis videos eran narrando... Hice... Mi página llegó a los... Casi 150 mil seguidores... Me la tumbaron... Pero tienes otra... Que tiene 100 mil y pico... Tengo otra... Que la hice... Hace... Tres semanas... Guau... Pero rápido... Sí... Porque me tumbaron la mía... Y esa que tengo ahora... La hice hace tres semanas... Y vamos... Ya... Como... 145 mil seguidores... Eh... Mi gente siempre me pide... History Time... Y yo... No le daba mucho detalle... Pero uno que otro adelantito... Así que por eso aquí... Doy todos los detalles... De todo lo sucedido... Ya... Entonces decía yo... Al principio de esta conversación... Que... Eh... Ha sido viral... En los últimos días... Por esta situación con tu hija... Sí... Ya la gente quizás entiende un poquito más... A esta altura de la entrevista... Uh... Por qué ha pasado... Todo lo que ha pasado... Pero yo quiero que tú le cuentes... Qué fue exactamente lo que sucedió... Y cuál ha sido el desenlazo... O sea... En qué momento estamos... Ok... Eh... Yo duré... En esa relación... Ocho años... Viviendo un calvario... Día por día... Cuando me dejaba... Él se dejaba de mí... Pero se dejaba también de la niña... Ese calvario no ha terminado... No ha terminado... Sigue siendo mi calvario... Porque hasta el sol de hoy... Esa persona y yo... Por más que se trate de tener una buena comunicación... No podemos... Porque él... Como ya lo dije... Esa persona entiende que si se le habla... Es por... Por algún interés hacia él... Yo no tengo comunicación con él... Vía mis teléfonos... Quien tiene la comunicación con él... Es mi mamá... Cosa que tampoco tengo problema... Porque en tanto... La comunicación en cuanto a la niña esté... No hay problema... Nunca le he impedido ver su hija... A pesar de que tenemos... Una sentencia por un tribunal... Marcada... La cual yo tengo la tutela... Y custodia de la niña... Y ese papel afirma... ¿Cuáles son los días periódicos... Que él está supuesto a ver la niña? Pero... Él no la ve de acuerdo a la sentencia... Porque él no quiere... Venir hacia donde la niña vive... Él dice que no va a esa ciudad... Y nadie se lo impide... Porque él incluso para un cumpleaños de la niña... Cuando la niña cumplió cuatro años... Fue... Y hasta durmió en la casa de mi hermano... A ver... ¿Qué dice esa sentencia? Exactamente... ¿Qué dice? Esa sentencia dice... Que él está de acuerdo con que yo tenga la custodia de mi hija... Y que los días periódicos... Eso es... Eh... Testimonio de él... Que una persona va escribiendo... Que... Los días periódicos en el que él puede ver la niña... Era de martes... A las 10 am... A miércoles... A las 6.50 pm... Yo nunca le he impedido que vea la niña... Al contrario... Le digo... ¿Por qué tú no vienes y la veas aquí? O sea... Coge... Tienen que ser un día del mes... Y ven a verla... Nunca ha querido hacerlo... Porque él dice que él... No quiere ir a San Francisco... No presiono por esa parte tampoco... Porque ya... Tú como padre... El problema es tuyo si la buscas... O no... Tampoco presiono por la parte del dinero... A pesar... De que él... Le pasan dos meses... No manda un peso... Porque él entiende... Que cuando pasan dos meses o tres meses... Te voy a mandar todo el dinero junto... Para que resuelva... La niña come diario... La niña no come cada dos meses... La niña come... Como... ¿Me entiende? No presiono por esa parte tampoco... O sea... Hay una pensión establecida... No... No... No me interesa poner pensión... Pero él sí cumple... Aunque lo hace atrasado... O sea... Tú dices... Él tarda dos meses... Pero los manda... Sí... Él tarda dos meses... Pero los manda... Ok... Lo que le parece... Porque no es una pensión... Él manda lo que le parece... Cada dos meses... Tampoco presiono por ese lado... A mí no me importa eso... Siempre que la niña tiene unas vacaciones... Él viene a buscar a la niña... Y se la lleva... Porque él alega... Que yo duro el año entero con la niña... Y él tiene derecho a tener las vacaciones con la niña... Bueno... Tampoco me he opuesto... Se la digo... Bien... En este diciembre... El tema transcurre... Porque el diciembre pasado... O sea... El diciembre... Desde el otro diciembre de arriba... Él se lleva a la niña... Junto con su madre... Y tuvimos el mismo tema... De tráeme la niña... Llegó la hora de que me traigas la niña... La niña va para el colegio... Necesito que me traigas la niña... Se manejó todo... Hubo un... Dime... Direte... Me mandan la niña... Este año... Me dice... Yo voy a buscar la niña... Le digo... Bueno... Está feo... Porque este año... Yo quiero pasar el año con mi hija... Eh... No... Tú tienes la niña... El año completo... Yo quiero pasar... Diciembre con mi hija... Le digo... Mano... Pero es que yo no te impido... Ver tu hija... Es que quien no viene... En el año entero... A ver tu hija... Eres tú... Entonces tú no puedes... Impedirme a mí... Que yo pase una noche buena... O un fin de año con mi hija... Por el egoísmo... De que tú no quieres venir... A donde ella está... A verla... Me dice... No... Porque... La hermana mía... Eh... Quiere verla... Y mi mamá también... Le digo... Ven el 27... Te la buscas... Te la llevas... Y la trae... Cuando ella vaya a entrar a la escuela... Me dice... No... Tengo todas las pruebas aquí... Está todo aquí en teléfono... O sea... No hablo... Si tengo que mostrarte... Te la muestro... Porque no hablo... Por hablar... Me dice... No... El 27... No... Porque yo quiero buscarla... Antes del 23... Porque yo quiero estar el 24... Con ella... Le digo... Ok... Le digo... Llévatela entonces... Antes del 24... Y tráemela para el 31... Me dice... No... Porque yo quiero pasar el 24... Y también quiero pasar el 31... Le digo... Ok... Llévatela el 24... Y el 31... Y tráemela... Antes del día de Reyes... No... Es que yo quiero también... Pasar los Reyes con ella... Digo... Mi amor... Son unos días... De unión familiar... En el que tú me estás quitando a mi hija... Dos días de diciembre... Que son importantes para uno... O sea... Déjame un día... Para yo sacarla a comer... A comer helado... Comprarle su juego... Y estar con ella... ¿Qué no? La polémica comienza... Porque el señor... Siempre que se lleva a la niña... Como él trabaja de noche en discotecas... No puede cuidarla... Su mamá... Quien ahora está aquí... Pero anteriormente no lo estaba... Porque ella... Reside en Estados Unidos... No tenía a la niña... Entonces... Él le lleva a la niña... A una comadre... De nosotros... La comadre... Me cuida a mi hija muy bien... Y yo se lo agradezco... Y se lo he dicho... Estoy agradecida... Usted me cuida a mi hija... Pero yo no te di a mi hija... Para que te don de una comadre... Te llevaste a tu hija... Para compartir con ella... Entonces... Todo es relativo... Si te va a llevar la niña... Trata de que... Sea en un tiempo... Que tú le puedas dedicar el tiempo... La comadre me llama... Un 22 de diciembre... Yo estaba repartiendo... Una comida... O sea... Estaba en un operativo... Que yo había realizado... De regalar donaciones de comida... Para la cena del 24... Y estaba en medio del operativo... A las 9 de la mañana... La comadre me llama... Y me dice... Comadre... Yo no sé qué hacer... Porque yo tengo que hacer... Una diligencia para Higüey... Tengo la niña... Y estoy llamando al papá... Para dejársela... Porque no quiero llevármela para Higüey... Pero él no responde... No sé qué hacer... Yo vivo a dos horas... Yo no vivo en la capital... Yo vivo a dos horas... Le digo... Llévatela... Porque para que me deje mi hija... Con otra gente... Que ni es el papá... Ni es ella... Ni es la abuela... Ni es nadie... Le digo... Llévatela... Porque ella tenía que irse... A hacer su diligencia... Eso no es como... No, espérame ahí... Que yo voy a coger una guagua... Y ella tenía que irse... Sí, comprendo... Le digo... Llévatela... No hay problema... Cuando se va para Higüey... Entiendo... Que ya la situación... Está resuelta... Pero me entra una llamada... A las cinco de la tarde... ¿Qué hago, comadre? Yo no sé qué hacer... Porque el papá de la niña... Todavía la hora es que no aparece... Y la niña está llorando desesperada... Porque ella quiere estar con su papá... Ya yo tengo dos situaciones... En un día... Con relación a mi hija... Lejos de mi hija... Lo llamo... Él me coge la llamada... Y le digo... Yo voy a ir a buscar a la niña... No, ¿por qué? Digo... Voy a ir a buscar a la niña... Porque tú me tienes a la niña rodando... Y mi hija aquí no sale ni al balcón... Ni la dejo con nadie... Con nadie... Con la única persona que se quedan mis hijos... Es con mi mamá... Yo tengo otro bebé pequeño... De dos años... El carajito... Lo conocen en titón... Me dice que no... Que él no me va a dar a la niña... Y que si yo quiero que él me dé a la niña... Que vaya con la policía... Le digo... No hay problema... Si tengo que ir con la policía... Voy a ir con la policía... Pero voy a buscar a mi hija... Eh... Hazlo... Y tú verás... Como no te la llevas del país... Porque no te voy a firmar nada... Le digo... Está bien... Que tú hables de esa manera... Si yo tengo la conversación... Me enseñársela a la fiscal... Porque algo se tiene que hacer... Algo tiene que haber que se haga por mi hija... ¿Verdad? Me dice... Si te la llevas así... Te vas a robar la niña... La niña me manda una nota de voz... Que me gustaría reproducirla... Pero no puedo... De la cual hicieron el video... Lo subieron al Instagram... O sea... Tomaron unos cortes... De los videos que yo subí a las redes... Y lo subieron al... Al modo de ellos... Por lo cual los seguidores... Entienden que la mala... Celosa psicópata es Wendy... Pero hay una nota de voz de tu hija... En TikTok también... Sí... En tu cuenta... Sí... Es la misma... Sí... Donde la niña me dice... Eh... Yo no me quiero ir... Yo quiero estar con mi papi... Unos días más... Porque tú tienes que entender... Que yo me paso el año entero... Con mi papi... Y yo no puedo pasarme el año... El año entero contigo... Y venir a estar... Un día o dos días... Con mi papi... Yo necesito que tú me des... Más días con mi papi... Porque ustedes dos... Me van a poner de relajo... De aquí para allá... Y de allá para acá... Mi hija no habla así... Mi hija no es así... Yo conozco a mi hija... Yo conozco a mi hija... Más que nadie... Porque mi hija la paré yo... Mi hija... Todos los trabajos que yo he pasado... Lo ha pasado conmigo... Le respondo... Y le respondo a la niña... Pero no es a la niña... Porque yo sé que no es la niña... Que está escuchando la nota de voz... Y le digo... Dile a tu papi... Que no hay problema... Que yo te voy a dejar... Unos días más... Pero también... Dile a tu papi... Que tiene que ser responsable... Que tu papi... No te puede estar dejando... En cualquier sitio... Para que tú te de un sitio a otro... Que si yo te mandé... Para donde tu papi... Era para estar con él... Y con tu familia... No para tú andarle un lado a otro... Sin ofender a nadie... No estoy tratando de ofender a nadie... Ni decir que tú no me cuerdas a mi hija... O que... Mi hija está rodando... Porque está donde fulana... No... Estoy descartando... La responsabilidad del papá... O sea... Estamos hablando de un menor de edad... No se trata de ti... Ni se trata de mí... Nosotros pasamos a segundo plano... Es la niña... ¿Me entiendes? Después de esa situación... Que él me dijo que no me iba a dar la niña... Y eso... El 24... Yo... Hablo con la niña... Me mandan fotos de la niña... Y todo bien... Después del 24... Hubo un tema de conversación... O sea... Hubo un tema de intercambio de opiniones... Por la razón de que yo cometí el error... De subir un contenido a mi página... En el cual... Involucraba... Una foto de la niña... En el que la niña salía con su tía... Que es famosa... Yo no subía el contenido... Con ninguna mala intención... Ni pretendía... Buscar nada de... De lo que la gente pueda pensar... Simplemente estaba haciendo un story time... Relatando una parte de mi vida... Que mezcla... Esa familia... O sea... Una parte de mi vida... Que pertenece a ese tiempo... Y no voy a decir que fue ella quien se ofendió... O fuera él... Su mamá se ofendió... Su mamá me mandó un mensaje... Y me dijo varias cosas... No tengo comunicación con la mamá... Porque no tengo que tener comunicación con una persona... Con la que he tenido... Polémica... Pero que después que recogieron a mi hija... O sea... Después que la madrina de la niña se la llevó a él... La abuela de la niña la recogió... Y la niña estaba donde su tía... O sea... Todos estos días... La niña no estaba con su papá... Estaba donde su tía... Que la cuidaron bien... La cuidaron muy bien... Pero que él... Cuando él tenía tiempo... Era que él... Iba donde la niña... A compartir una hora... Dos horas... Y le daba el tiempo... Por el trabajo... Cierto... La mayor molestia... E incomodidad mía... Vino el día del problema... Antes del 24... Y quiero aclararlo... No es porque el señor... Estaba haciendo su vida... Porque resulta y acontece... Que el señor... Descuidó ese día a la niña... No era por estar trabajando... El señor tenía la fiesta... De empleado de su trabajo... Y la madrina me dice... Que amanecieron bebiendo... Y se acotaron en la mañana... Y por esa razón... Era que todavía a las 5 de la tarde... Él no se había levantado... Yo no me estoy metiendo... Con tu trabajo... O sea... No me importa... Ni tu vida personal... No claro... Y evidentemente... No es ningún crimen eso... Mucha gente hace eso... No me interesa... Es una fiesta anual... De empleados... Se entiende... Quizás lo que pasó... Incluso si tú me dices... Que él... Dejó a la niña... Se fue a la fiesta... Se fue a dormir... Y que a las 11 o 12 del mediodía... Ya él estaba recogiendo a la niña... El problema no pasa... Porque no tengo problema... Con que él haga lo que haga... Hay que cuide a mi hija... Después de ahí... La niña con la abuela... Me bloquearon la comunicación... Con la niña... Al principio... Ellas me llamaban... Ellas a mí... Para ponerme la niña... Me llamaban ellas... Al celular de mi mamá... Que es el contacto que tienen... Yo tengo dos números... Pero no tienen contacto conmigo... Ellas me llamaban... Al teléfono de mi mamá... Ellas a mí... Para ponerme la niña... Luego de ahí... No había manera... De que yo llamara... Por videocámara... De que yo escribiera mensajes... No le llegaban... Porque él me bloqueó... O sea... Él bloqueó a mi mamá... No le entraban las llamadas... Ni a él... Ni a su mamá... Porque estábamos bloqueadas... Yo no sabía... Que él me tenía bloqueada... En el teléfono de mi mamá... No lo sabía... Cuando me doy cuenta... Que él me tiene bloqueada... Es que el 31 de diciembre... Mi mamá lo llamó... A las 11 de la noche... Directo... Y le dijo... Nosotros estamos llamando a la niña... Para verla... Evítate un problema... Porque no es la primera vez que pasa... Y déjanos ver la niña... Me desbloquea... O sea... Desbloquea a mi mamá... Para llamar a mi mamá... Él... Él... Y ahí es que yo hablo con la niña... La niña me dice... Tú no me llamas... Y no me buscas... Le digo... Sí mami... Yo sí te llamo... Pero no le doy detalles... Porque la niña... No hay por qué involucrarla... En temas de adultos... Exacto... Somos dos adultos... De 30 y 40 años... No tenemos que involucrarla... Vuelve y me bloquea... Cuando vuelvo y escribo... Y la niña... No le llega... Y la niña... No le llega... Le mando una nota de voz... Y le digo... Cuando tú creas... Que sea posible... El yo poder hablar con mi hija... Me deja saber... Porque tengo tres días... Que no sé de mi hija... No le llegan los mensajes... Porque me tiene bloqueada... Eso fue el 31 de diciembre... Eso fue después del 31... Después del 31... Y tú no hablabas con ella... ¿Desde qué fecha? Desde... El 20... Del 27 al 31... No hablaba con la niña... Ok... Después del 31... Desde el día primero... Como hasta el día 3... No hablaba con la niña... Mi esposo siempre me ha dicho... Bendite en la cabeza fría... A lo mejor... Él no está tratando... De hacer nada malo... Vamos a darle el beneficio... De la duda... Y vamos a creer... Que simplemente... Estamos malinterpretando las cosas... Bueno... Cuando veo... Que le digo... En ese momento... Usted me había contactado... Me dice... Para la entrevista... Le digo... Bueno... Mira... Voy a estar en Santo Domingo... Y quiero saber... Si sea posible... Recoger la niña... Ya que voy a estar allá... Para traérmela... No le llegan los mensajes... Porque él me tiene bloqueada... Pues... Él me tiene el teléfono bloqueado... Recurro el día de ayer... A llamarlo... Por llamada... Eso fue en el día de ayer... Cuando lo llamo... Yo gracias a Dios... Como ya sé... Con qué clase de persona... Estoy bregando... Una persona que te dice a ti... No porque ella... No porque ella... Si yo no tengo prueba... Voy a ser yo... O sea... Hasta el agua que yo te brinde... Tengo que tener una prueba contigo... De que ese vaso de agua... Yo te lo brindé... Con esa persona... Yo estoy tratando... Un narcisista... Egoísta... Mala gente... Que usa a un niño... Para hacer un daño... ¿Me entiendes? Cuando lo llamo ayer... Que le digo... Que voy a estar aquí... Que le mandé un mensaje... Que él no me responde... Que quiero ver la niña... Le digo... Vamos a aprovechar... Para que me la entregues... Me dice... No... Wendy... Yo te dije a ti... Que yo voy a llevar la niña... Le digo... Oye... El acuerdo era... Hasta antes... Del día de Reyes... O sea que... Tú estás supuesta... El día de Reyes... Hoy... Hoy estamos... El día de Reyes hoy... Es el gobierno... Que lo está cambiando... No soy yo... O sea... El día de Reyes es... 6 de enero... Tú estás supuesta... A darme la niña... Miércoles... O jueves... Le digo... Ya se te venció el plazo... Quedamos en un acuerdo... Déjame recoger la niña... Me dice... No... Yo la niña... La voy a llevar el miércoles... Le digo... El miércoles... No la puedes traer... Ni el jueves tampoco... O sea... Él me está diciendo... El miércoles... Puede ser el jueves... Puede ser el viernes... Le digo... La niña... Va para la escuela... Entra el martes... Me dice... Pues que no vaya... Yo te dije... Que la voy a llevar el miércoles... Y punto... Pero ya yo no creo... En tu palabra... Porque yo sé... Que tú eres una persona... Que hace lo que te da la gana... Me altero... Ahí es cuando... Subo los videos... Porque si han visto... Tantos casos... De niños... Recientemente... Hubieron unos casos... Muy feos... En el que encontraron... El papá... Con los dos niños... Eso quiero saber... ¿Por qué te animaste... A ventilar todo esto... En las redes sociales? Porque... Me toma más tiempo a mí... En llegar... A resolver un problema... Así sea personal... O sea... Es más rápido... Lo que se va a hacer... El contenido viral... De lo que yo... Yo voy a llegar a donde está mi hija... O sea... Yo estoy subiendo algo... Pero yo te estoy responsabilizando a ti... De lo que sea... Que a mi hija le pase... Porque ya yo entiendo... Y te veo como una amenaza... Porque es que tú me estás diciendo a mí... Desde el primer momento que yo te dije... Voy a buscar a mi hija... Tú me estás diciendo a mí... Ven con la policía... ¿Pero tú crees que su papá sería capaz de hacer algo así? O sea... Sinceramente... No lo voy a juzgar... No voy a emitir... Opiniones... Pero... Yo me baso... En el lado... De la vida que me tocó a mí... Así tú me digas que es una persona... No va a ser capaz de hacerle eso a su hija bueno... Yo me vi fea por varias ocasiones por manos de ese señor... Yo aguanté mucho por manos de ese señor... Y él te va a decir... Yo nunca le he dado una pela a esa niña... Es verdad... Nunca le he dado una pela... Pero aún así... Yo no confío ni en mi sombra... No confío en nadie... Con mis hijos... Se está viviendo a un nivel de maldad... Ahora mismo... Ahora mismo... En la que... Cualquier persona... Por hacerte un daño a ti... Te va a atacar tu punto débil... Mi punto débil son mis hijos... Y así él no fuera capaz de hacerle daño a la niña... Estaba haciendo las cosas con la intención... De hacerle la maldad... Hacerle la maldad... Porque yo te dije que es así... Y es así... Cuando tú subes todo esto a las redes... Que se va a viral... Sí... ¿Qué sucede? Te contactan... Te hablan... Te llaman... Hablaron... Sí... Me contacta... La tía de la niña... Muy amablemente... Me dice que no debió llegar hasta ese punto... Que su mamá estaba muy nerviosa... Que él solamente quería pasar tiempo con su hija... Y quería tenerla hasta que pasara el Día de Reyes... Y que la niña también quería estar con él... Cosa que no oculta... Porque la niña es enferma con su papá... Pero hay muchas cosas que ella no entiende... Ni las va a entender hasta que ella crezca... Porque yo... De mi parte... No voy a ser capaz... De involucrarla... Distinto a ellos... Que le han enseñado a la niña... Los videos que están en las redes... Deben mantenerla fuera de todo eso... Y le han dicho a la niña... Incluso... Y lo voy a decir aquí... ¿Cuál es mi cámara? Esas dos... Esas dos... Lo voy a decir aquí... Porque me indigna... Que una persona adulta... Y ya en edad... Se preste para ciertas cosas... Cuando fui hoy... Hoy tuve una situación... Extremadamente tensa... Hoy viví la situación... Más tensa que una madre puede vivir... Que no se la deseo a ninguna madre... Cuando fui a buscar a mi hija... Que por fin me la entregaron... Tú no sabes la lucha... Ni la batalla... Él se dio la tarea... De responderle a todo el mundo... Por mensaje en Instagram... Comentario por comentario... ...algunos seguidores míos... Vi a DM... Le escribió a una chica... Que es... Eh... Seguidora mía... Y le dijo... Porque ella me estaba defendiendo... Le dijo... Tú lo que tienes es... Que busque un hombre... Porque tú eres una mujer... Y vení... La situación de hoy... Fue una situación muy tensa... Porque él quería que yo subiera... Allá arriba... Al apartamento... Donde estaba... O no sé... Yo a buscar la niña... Le digo... Baja tú... Que yo estoy aquí... Me dice... No, yo quiero que tú subas... Si tú no subes... Yo no te la voy a dar... Le digo... Yo no voy a subir... Y si porque yo no suba... Tú no me la vas a dar... No me la des... No hay problema... Cuando llegamos al acuerdo... Su mamá... Me dice a mí... A mí no... Cuando me van a entregar la niña... Su mamá le dice... A la niña... Oye a la niña... Una niña de cinco años... Le dice... Bueno... Hasta nunca... Porque no te vamos a volver a ver más nunca... No usen esa manipulación con un menor... ¿Me entiendes? Y quería así... Quería aclarar esa parte... Por los medios públicos... Porque yo sí tuve mi motivo para hacer el video... Muchas madres juzgan... Muchas personas juzgan... Sin saber... Yo les recomiendo... Que... No juzgue un libro... Por la portada... Tiene que abrir el libro... Y leer el contenido del libro... Para que usted vea... Por qué el libro es así por fuera... Porque toda acción... En la vida... Trae una reacción... ¿Me entiendes? Y no estoy sola... Gracias a Dios... Tengo el soporte de mi familia... Mi hermano... La esposa de mi hermano... Mi papá... Mi mamá... Que anda conmigo... Vino conmigo... Ha pasado este proceso sola... Tengo 24 horas sin comer... Estoy aquí de pie... Dando esta entrevista hoy... Porque soy una mujer de... Pero tengo 24 horas... Sin pasar agua... Porque cuando tú no tienes un hijo... Y cuando tú estás en medio de una situación... Que involucra a tus hijos... La agonía que se vive... Demasiado difícil... No se la deseo a nadie... Uf... Mira... Bueno... Te voy a decir una cosa... Yo creo que... Lamentablemente... Todas estas cosas... Se han hecho públicas... Cuando yo te escribí... Fue porque mucha gente... Me había enviado ya... Parte de tu caso... Ahí comentabas un poco de la violencia que habías sufrido... Sí... Se veía también algo de tu hija... Y luego entonces veo todo lo demás... Sí... Que lo publicaste en el día de ayer... Creo que fue... Incluso hoy... Antes de que llegaras aquí... Vi... Como subiste el video... Cuando estabas esperando que te bajaran a tu hija... Sí... Todo esto ya está en las redes... Mucho antes... De que nosotros grabáramos esta conversación... Por tu hija... Ustedes tienen que tratar... Sí... De llevarse bien... Claro que sí... Lo más cordial que se pueda... Las rupturas... Son difíciles... Muchas veces... Hay cosas... Que ya no se van a poder sanar... Porque tú viviste lo que viviste... Él vivió lo que vivió... Y solo ustedes dos saben... Las cosas que pasaban... Y por qué pasaban... Sí... Ahora bien... Hay un fruto de esa relación... Claro... Y ustedes tienen el compromiso... Como padres... De salvaguardar... La integridad... De esa muchachita... Eso es lo más importante... Ella... En algún momento verá todo esto... Y ustedes tienen que hacer el compromiso... Y ojalá que el Señor pueda estar escuchando esto... De tratar... De llevarse... De la mejor manera posible... Para que su hija... No se vea... Más afectada... Porque lamentablemente... Directa o indirectamente... Ya ella está siendo afectada... Sí... Y no debe ser... Es difícil mantener una comunicación... Con esta persona... Porque... Se trata de mucha polémica... Somos... Vamos a decir como polos opuestos... Pero... Toda esta situación... Un poco delicada... Cosa que... Mis abogados están tratando... Tienen todo en mano... Se está... Planteando... O pensando... Una posible... Acción... Por el bien de la niña... ¿Me entiendes? Cosas que hay... Algunos detalles... Que no se van a ventilar... Para dejar que sean mis abogados... Los que tomen... Cartas en el asunto... Y nada... Había quedado con ellos mismos... Incluso con la tía de la niña... En el día de ayer... Cuando me llamó... Que me dijo... Ay... Mi manager me está llamando... Le dije... Oye... Cuando yo tenga la niña... Conmigo... Cuando la niña esté conmigo... Yo voy a borrar... Todo lo que esté en las redes... Pero es cuando yo tenga a mi hija... Porque mientras mi hija no esté conmigo... Los videos van a estar ahí... Como te dije... No... Y aunque tú lo borres... Lo que esté en las redes... No... Se quede en las redes... Se quede en las redes... Pero... De mi página... Se van... Ya... Si es... Algún modo de tranquilidad para él... Yo lo que quisiera es que ustedes puedan llegar a un acuerdo... Al final tú estás tratando de rehacer tu vida... Vas por buen camino... Gracias a Dios... Encontraste una persona que te quiere... Te valora... Que te apoya... Tienes un nuevo bebé... Estás planeando irte a vivir fuera de la República Dominicana... Y quieres que tu hija se vaya contigo... ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí... Y temes que no te lo permitan... Quizás ese es tu temor... Sí... La razón de esta situación... En cuanto a eso... Viene porque... Él dice que él no quiere que mi hija se vaya... A estar... Viviendo con mi esposo... Porque mi esposo es una persona que él no conoce... Y que... Según vi que él estaba comentando... Que él no es... Que él no quiere que ella se vaya... Que él lo que no quiere es... Que la niña comparta... O sea... Que tenga una vida con una persona que él no conoce... Y que le dejen una cita abierta a la niña... Para cuando él entienda... Que la niña se puede ir... Que la niña se puede ir... Entonces que se vaya... Pero... Como te dije... Es una situación un poco complicada... Sí... Por relación a la niña... ¿Tú estás dispuesta a llevar la fiesta en paz? ¿A hacer un acuerdo para que todo quede bien? O sea... ¿Estás en la disposición? Siempre lo he hecho... Incluso... Estoy pensando... Trabajar... Tomar... Los caminos que tengo que tomar... Conjunto con mi equipo de abogados... Para que ellos sean quienes tomen la... La iniciativa de... De poder una... Poder lograr una comunicación... Pero vía... Ya... Porque hay una situación personal... En la que no hay una compatibilidad... No hay una armonía... Entonces ya cuando esas cosas suceden... Lamentablemente... Hay que buscar un intermediario... Hay que buscar un intermediario... Y ahora mismo yo entiendo que el intermediario que debe haber... Tiene que ser ese... Todo lo que sea con relación a este tema... Mis abogados lo van a manejar... Muy bien... Yo espero que todo se resuelva... La gente que ha estado viendo esta entrevista desde el principio... Ha visto que tú no has tenido una vida fácil... Viviste una niñez muy dura... Tuviste que muy temprano aprender a defenderte... Sí... La pasaste difícil... Luego de eso... Atravesaste muchas cosas... Que quizás a otras personas... La tendrían en el suelo... Pero tú te has mantenido firme... Has seguido adelante... Dios te ha premiado con un compañero... Y te mereces que te vaya bien... Como a todos... Ojalá que esta situación se resuelva... De verdad que sí... Yo espero... Más adelante enterarme... De que todo va bien... Claro... De que finalmente has podido irte de aquí... Si es tu deseo... Con tu hija... Que puedas estar en familia... Con tu esposo... Y que todo para ti... Vaya bien... Porque de verdad que la has pasado muy mal... Creo que ya te mereces... Un poco de tranquilidad... De verdad que sí... Sí... Agradecerte mucho la confianza... Yo sé que la gente que estaba deseando conocer todo esto... Ya estará satisfecha... Pero más que eso... Yo quisiera que esto sirva... De llamado de atención también a los padres... Y a las madres... Que lamentablemente no están ya... Con los papás o las mamás de sus hijos... Que tienen quizás una relación tensa... Por el bien de sus hijos... Lo más importante es tratar... De llevar una relación... Cordial... Por lo menos... Sí... Cordial por lo menos... Eh... A esas mujeres... Que están pasando... Por una situación... En su hogar... O con su pareja... Si tiene que salir... Hágalo... A tiempo... Eh... Olvídese de la dependencia emocional... Usted no se va a morir sin esa gente... Usted va a salir adelante... Usted va a tirar para adelante... Olvídese del maltrato... A veces nos volvemos masoquistas... Salga de ahí... Dese la oportunidad... Porque tienen que soltar... Para que llegue algo mejor... Bien... Así es... Eh... Y nada... Agradecerle a mi mamá... Que siempre... Ha estado ahí... Cada segundo de la vida... Sin dejarme sola... Y a mi familia... Mi familia... Mi mayor soporte... Y a mi esposo... Creo que... Le debo todo a ellos... Yo sé que todo... A partir de ahora estará bien... Lo deseo... De verdad que sí... Y lo declaro también... Amén... Muchas gracias... Gracias a ti... Señores... A ustedes como siempre... Decirles que son parte fundamental... De este proyecto... Escúchenme bien... Ayúdenme a continuar promoviendo... Lo mejor de la República Dominicana... No olviden suscribirse a este canal... Si todavía no lo han hecho... Wendy comparte... Mucho contenido interesante... En TikTok... Sobre todo... Vayan a seguirla... Durante toda la entrevista... Ha aparecido... La cuenta de TikTok de ella... Una nota ahí al margen... Porque de verdad que... Estuve viendo tus videos... Y me reí bastante... Así que yo sé que la gente... Lo va a disfrutar... Vayan a seguirla... Apóyenla... Que a ella le gusta eso... Y se te da muy bien... Gracias... Se te da muy bien la creación de contenido... Así que continúa... Haciéndolo... Porque yo me divertí... Y a partir de ahora... Ya yo también soy un seguidor de tu página... Gracias... Así que quiero seguir viendo tus videos... Amén... Nosotros como siempre... Nos veremos... En una próxima entrevista... Hasta luego...